Hola amigos, antes de pasar a nuestro vídeo, no olviden suscribirse y darle me gusta a mi canal. Que la pasen bien. La asociación de Berker Guben y Ucondieresis ZG Ucondieresis Calla en la serie de televisión Ucondieresis C con cedilla KZ Cardes, adaptada de la novela homónima más vendida de Iclalain, que comenzó a transmitirse en la pantalla de Canal D, atrae una gran atención de la audiencia.Dos actores famosos que dieron vida a los personajes Turcán y Somer en Ucondieresis C con cedilla KZ Cardes. Obtuvo una buena armonía y esta armonía pronto pasó a la audiencia. El dúo de Berker Guben y Ucondieresis ZG Ucondieresis Calla se llevaba bien fuera del set, y esta armonía fue recompensada por el público en las pantallas. Berker Guben realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que elogió a su pareja. El jugador compartió la nota socio como compañero, amigo como amigo, camarada como camarada. Ocondieresis ZG Ucondieresis Calla también respondió a Berker Guben con el comentario, «Eres mi querido, querido compañero». Sin embargo, este intercambio en las redes sociales se percibió como un eldúo, que dejó sin respuesta la pregunta de los periodistas sobre si eran amantes, dejó un signo de interrogación en sus mentes. La asociación de dos jóvenes actores en la nueva serie de Canal D, Ucondieresis ZG con Cedilla KZ Cardes, parece afectar el destino de los dos. Serien mucho da vida. En el personaje de Sommer, Berker Guben llega a la pantalla con un personaje que experimenta diferentes sentimientos y primero se enfadará y luego se enamorará, como en la serie de televisión Alev Flamme. Verá la bondad en ello. Nos vemos con nuevas noticias.